Si no te estás dando cuenta de lo que está pasando en los últimos días con lo que vamos a presentar a continuación, es que quizás te estás volviendo en un creyente desinteresado y en peligro de amoldarse al mundo. Y es que el pecado se está haciendo más y más voraz, más hostil, que aún está atrapando a muchos creyentes el día de hoy. Y peor aún, se está introduciendo y atacando a la próxima generación desde hoy. Están siendo inundados de inmoralidad, que si quieres estar en oposición definitivamente aún a los más jóvenes, a nuestros hijos, están recibiendo la persecución del mundo de la manera más impía y demoníaca. Este es el caso por ejemplo de un pequeño jovencito, que fue atormentado por haber tomado una decisión muy valiente en su escuela, al decidir ponerse un polo que decía unas palabras impactantes. Por lo que luego de pasar por esa situación, de un pequeño discurso que se volvió viral, y que lo mostraremos a continuación. Creo que tenemos suficiente evidencia de que ya casi no tenemos escuelas dignas para los más jovencitos, e incluso muchas de las llamadas escuelas cristianas, han cedido ante el mundo, para moldarse a él, y fomentar filosofías demoníacas sin Dios, por todos lados. Incluso seminarios cristianos, en donde se supone que pastores deben de enseñar la Biblia, hoy están fomentando la agenda demoníaca de filosofías torcidas, herejías y apostasías. Hoy vemos cómo Satanás está usando a pastores muy, muy famosos, fomentando ya estas mentiras diabólicas del pecado y la inmoralidad. Hoy vemos cómo el diablo está usando cantantes llamados cantantes cristianos evangélicos, para promover lo engañoso, lo impío, pero muchos no se están dando cuenta. Millones de creyentes no están abriendo los ojos a esta infiltración satánica, y algunos que sí lo hacen, están pagando el precio de mostrar la verdad de Dios. Como le pasó a este otro jovencito, por ejemplo, que fue retenido y tratado de la peor manera, solo por decir que Dios creó a Adán y a Eva, y defender esta postura bíblica, defender a sus compañeras que eran oprimidas por la inmoralidad de otros grupos. Y vemos cómo el mundo celebra cuando al cristiano se le trata de esa forma. Similar es el caso de este otro jovencito, que fue literalmente atomentado por sus profesores, solo por decir lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es bíblico. Luego de padecer esa situación, salió a decir estas palabras. Agradezco la oportunidad de hablar hoy. Nunca pensé que la camiseta que me puse en la escuela me llevaría a hablar hoy. En esa ocasión, me sacaron de la clase para sentarme con dos adultos, para lo que resultó ser una charla muy incómoda. Me dijeron que la gente se quejaba sobre las palabras en mi camisa, y me dijeron que necesitaría quitarme la camiseta antes de que pudiera volver a clase. Amablemente les dije que yo no quería hacer eso. Pero luego llamaron a mi padre, que afortunadamente mi papá apoyó mi decisión, y luego vino a recogerme. Mi camiseta decía estas simples palabras, que solo hay Adán y Eva. No era nada dañino. Varios niños me dijeron que apoyan mis acciones, y que ellos querían ponerse uno también. Nadie se levantó ni se quejó ni salió furioso de la clase. Entonces, ¿por qué las reglas se aplican a uno pero no a otro? Estos adultos me estaban diciendo que no estaba bien que yo tuviera un punto de vista opuesto, pero sus argumentos eran débiles. He aprendido mucho de esta experiencia. Aprendí que muchos otros estudiantes comparten mi punto de vista. Aprendí que los adultos no siempre hacen lo correcto, o hacen decisiones correctas. Mi esperanza de estar aquí, es llamar la atención del comité escolar a este tema, para que podamos expresarnos nosotros mismos, sin ser sacados de clase. Porque la próxima vez, puede que no sea solo yo. Este joven ha sido felicitado por su valiente decisión, a pesar de encontrar al frente la oposición antibíblica, que Satanás promueve en este tiempo. En nuestros días se necesita mucho coraje para decir y hacer lo que es correcto, como lo hizo este jovencito, porque puede costar el trabajo, una carrera, o una reputación. Sin duda, Satanás en este tiempo está usando mil maneras de infundir sus engaños sobre Dios, sobre la Biblia, sobre el pecado, sobre la inmoralidad, sobre lo que realmente es bueno y malo. Y vemos cómo va incrementándose día a día. Y lo más triste, es que va usando aún a mismos llamados creyentes cristianos, y que no lo son. Pero hoy la iglesia los está teniendo como líderes de renombre, famosos influenciadores que promueven mentiras, y muchos los están creyendo. Esa es otra forma que Satanás usará con gran fuerza hoy, para seguir a la iglesia. Por eso la Biblia habla del creyente como un soldado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, como soldado, soporta las aflicciones. Si eres un verdadero creyente viendo esto, tienes que entender que el mundo, es hostil hoy más que nunca. Por eso necesitamos estar conscientes que Satanás está atacando con mucha fuerza, introduciendo aún a sus mensajeros dentro de la misma iglesia. Pero Santiago 4 dice, Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5 del verso 8 en adelante, la verdad de su palabra nos dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, Satanás está ahí, y debemos resistir, debemos ser vigilantes, estar alertas, estar conscientes de sus ataques para guardar nuestro espíritu, guardar nuestro hogar y guardar la iglesia. Segunda de Corintios 2.11 dice que no debemos ignorar sus estratagemas, no sea que él adquiera una ventaja sobre nosotros. En Hechos 20 a 29 el apóstol Pablo estaba hablándoles a los líderes en la iglesia Efesia, y él les dijo, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por eso debemos entender lo que está pasando el día de hoy, y lo que Satanás está introduciendo al mundo, lo que está introduciendo aún en la iglesia, y ser firmes, firmes en la palabra de verdad, para caminar en justicia y santidad, pagando con amor y misericordia, bendiciendo aún al que nos maldice, esperando el retorno de nuestro Señor. Y la clave hoy, es el Señor Jesucristo, y la vida llena del Espíritu en ti, en tu hogar y en tus hijos. Porque si tienes hijos, ellos necesitan estar bajo el control del Espíritu Santo, y los padres necesitan enseñarles eso. Necesitan ser guiados por la verdad de Dios. Pero si un padre es desinteresado de las artimañas del mundo, si es desinteresado del engaño antibíblico plagado el día de hoy, los hijos caminarán por el sendero equivocado. Porque si estás abrazando una herejía, el hijo creerá otras herejías más, porque no tiene el espíritu que lo ilumine para seguir la verdad. Pero si tenemos amor, si tenemos disciplina, consistencia, y somos ejemplo, tendremos familias saludables. Recuerda que los padres nunca debemos esperar que los hijos vivan al nivel de un estándar que nosotros no guardamos, porque eso es lo que devasta a las familias. Muchos hombres van a la iglesia, o son pastores y predican, pero cuando van a casa, viven de otra manera delante de sus hijos. Y eso es muy devastador. Eso cancela todo. Por eso seamos verdaderos luminares dentro y fuera de casa, guardándonos en Dios, cimentados en la roca que es Cristo, creciendo día a día en la verdad de su palabra, para no dejarnos arrastrar por el engaño, que hoy está con mucha fuerza, y mañana se intensificará mucho más, y estará queriendo tocar tu puerta para dejarlo entrar. Y si buscas conocer estos diversos engaños, necesitas ver los siguientes vídeos a continuación. Aquí en el Ministerio de la Verdad de su Palabra. Gracias. 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 Gracias.